Si me gusta lo incorrecto y me faltan argumentos Soy el rey del imperfecto, si solo tengo defectos Yo, que vivo en una alucinación, no hago caso nunca a la razón Pues me guío por el corazón No sentar nunca la cabeza, poner los pies sobre la mesa Para hacer solo lo que yo quiero Dejarlo todo a la improvisación y hacer que vuele la imaginación Para hacer solo lo que yo quiero En el cielo soy tormenta y en el cuento cenicienta Si nunca tengo paciencia, porque todo me revienta Y yo, que no tengo ninguna ilusión Soy el signo de interrogación, de lo malo seré lo peor No sentar nunca la cabeza, poner los pies sobre la mesa Para hacer solo lo que yo quiero Dejarlo todo a la improvisación y hacer que vuele la imaginación Para hacer solo lo que yo quiero Sigo intentando que el mal no pueda con el bien Y si me caigo, intentaré caer de pie Y si te fallo, prometo no volverlo a hacer Y si lo hago, yo solo disimularé Yo, que vivo en una alucinación No hago caso nunca a la razón Pues me guío por el corazón No sentar nunca la cabeza, poner los pies sobre la mesa Para hacer solo lo que yo quiero Para hacer solo lo que yo quiero Dejarlo todo a la improvisación y hacer que vuele la imaginación Para hacer solo lo que yo quiero Na 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 na